¿Qué es el coche de un coche de un coche de un coche? Hoy en día es una necesidad. Tienes hijos, trabajas, te tienes que desplazar. Quería un coche que fuera barato, que obviamente no gastara tanta gasolina. Yo buscaba un carro más compacto, que fuera compacto, pero que me diera más estabilidad al manejar. Buscamos un coche que sea económico. Económico en gasolina. Por la economía del vehículo. Es económico. Tengo un TIDA 2011. Yo tengo una VEO 2009. Es un Matisse, modelo 2014. Mi carro es un Chevrolet Spark 2015. Tengo ZURUS, una VEO y un TIDA. Es un ZURUS. O sea, por el trabajo, pues es lo que te da, ¿no? Lo compras por económico, pero si en seguridad lo noto muy nulo. Yo pensaba que todos los coches traían ya sus aditamentos de seguridad, que es bolsas de aire, que es lo más importante. Por ejemplo, entonces yo asumía eso. Si buscas un carro económico, pues es austero. Obviamente, si tienes un carro de lujo, pues tiene muchas más cosas y demás. En este no es lo que, digamos, era nuestro presupuesto. El accidente fue en el 2013. Recuerdo que en esa ocasión estaban arreglando como un puente o construyéndolo. Entonces, pues el tráfico era mucho más denso. Hubo un momento que aceleran todos. Pues todos quieren acelerar rápidamente. Yo tomo mi tiempo, pero el coche de atrás no. Entonces, cuando yo freno, porque veo las luces de enfrente que van frenando todos los coches, yo freno y pues sí me dio el espacio que yo tenía para no golpear el coche de adelante. Pero el de atrás no. Entonces, sentí el golpe del coche. Tratar de frenar, vaya, pues no me respondieron. Se siguió el carro y pues me estampé detrás de un carro. Se me volaron todos los faros, salpicadera, la izquierda, el cofre. Ya cuando sentí el impacto, ves venir el camión. O sea, lo único que hice fue aferrarme al volante, el freno del pie y el de mano. Y girar a ver a mi hija, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pues estaba distraída. Y lo curioso es que el asiento giró 90 grados. Yo tengo conocimiento que casi siempre en los carros, cuando es un golpe de frente, explotan las bolsas de aire. Y en el avión no sucedió eso. O sea, sí se le metió fascias, se le descuadró salpicaderas, se metió el cofre y hasta llegó a un poquito del motor. Se lleva el cinturón de seguridad y aún así se pegan en la frente. Se vuelve tan rápido. Sí, sí, se ve súper aparatosísimo. Pues prácticamente vemos diario. Como somos taxistas, diario nos toca ver pequeños percances o a pequeños rasgos hasta altos, ¿no? Creo que valdría la pena que pudiéramos estar los clientes o los usuarios que usamos en los coches Nissan, pues más seguros, ¿no? Sentirnos seguros al manejar y al ver la imagen es que si algo te llega a pasar similar, pues puedas resultar segura. Porque, pues, relativamente uno como comprador, pues paga lo que… seguridad, ¿no? Paga seguridad, comodidad y bienestar, ¿no? Porque, pues, ¿para qué vas a comprar un carro que, pues, relativamente no te sirve para nada? Y al fin de cuentas, pues todos te lo están cobrando, ¿no? Digo, por eso lo estás pagando. Y que nos digan la verdad, ¿no? ¿Qué carro sí tiene esa seguridad y qué carro no? Pero yo no me he dado cuenta de la seguridad que pueda tener el carro, ¿no? Entonces, pues ya viendo este video, pues yo ya cambio mi modo de ver las cosas. Prácticamente estamos hablando de un automóvil compacto con características de seguridad parejo para todos. Desde un carro compacto de X importe hasta uno de lujo de X importe, ¿sí? Sí, me parece bien y me parece justo. Nada más llevo yo… ahora sí que mi vida, ¿no? Llevo la de más gente. Porque, pues, sé que nada más responde el carro. Ya traes la responsabilidad moral de traer vidas ahí y que sea un carro que se destruya tan fácil, sí es más alarmante. Yo les diría, si yo tuviera aquí enfrente a un representante de la Chevrolet, pues que… Que pusiera esa seguridad en los carros. Si tenemos el 50% que nuestro carro va a responder, nos va a proteger en un momento dado de un golpe fatal, pues que… Mejor que ponga en práctica este… o que nos diga la verdad o que deben de fabricar ese tipo de carros en la ciudad, ¿no? Más bien en la República Mexicana, porque… sí, porque en un país sí y en otro país no. O sea, no porque sea un país como que sea tan permisivo, nos quieran ver la cara con un… Con un carro de baja calidad cuando ellos te lo venden como si fuera el que venden en todos lados. O sea, ellos lo que te dicen es, te lo venden más barato. Obviamente, si se preocupan por las ventas, también se preocupan por darle mayor seguridad a la gente que te adquiere ese carro. Pues yo siento que el gobierno es más fácil lavarse las manos y decir, ok, a mí dame mi parte y tú vende tu chatarra aquí. Entonces sí me siento como que también defraudado en esa parte porque yo no sabía que había como tanto… Tanta apertura para poder hacer ese tipo de cosas. Los gobiernos deberían de implementar este tipo de reglamentación porque desgraciadamente aquí no la hay. Y entonces, pues nos dejan al albitrio de la gente. Bueno, los consejos que yo le daría a mi familia, a mis amigos que quieran adquirir un coche en cualquiera de las empresas que vende, yo les diría que checaran definitivamente qué tipo de seguridad les van a ofrecer. Porque pues la verdad no te lo dicen. Pero ver a 60 kilómetros lo que puede pasar, sí está alarmante. No sólo el problema, ya no está olvidado. Gracias por ver el video.